Hola a todos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Masters TV, un espacio de comunicación y liderazgo. Y bueno, hoy nos acompañará en el foro el director técnico de los Venados de Yucatán y ex futbolista Bruno Marioni. ¿Cómo están Marco? Buenas noches. Buenas noches Bruno, gracias por estar con nosotros. También como cada miércoles nos acompañan dos integrantes de Masters Yucatán, Julián Zacarías. ¿Qué tal María José? Buenas noches. Bruno, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Guillermo Furnier. Un gusto como siempre, María José, Julián, Bruno. Pues bien, Masters Yucatán es una asociación civil que se dedica a promover la comunicación efectiva y el liderazgo. Sabemos que para ser buenos comunicadores y mejores líderes es indispensable conocer sobre diversos temas. Y también la activación física y el deporte son temas sumamente interesantes para platicar. Jorge Valdano decía que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Entonces, ¿qué mejor que tener a un invitado de lujo como un ex futbolista, delantero, goleador y que nos va a compartir parte de sus experiencias? Muchas gracias nuevamente Bruno. Gracias. Y bueno, ya para empezar con esta charla contigo Bruno, me gustaría que nos platicaras ¿qué aprendizaje te dio en tu carrera futbolística el haber jugado una Champions League con el Sporting de Lisboa? La verdad que creo que cuando uno comienza o tiene una carrera de futbolista, uno de los regalos o de los privilegios que te puede dar una carrera en el fútbol es jugar una Champions League, enfrentarte a grandes figuras de nivel mundial, de selecciones importantes, en realidad prácticamente a los mejores jugadores del fútbol del mundo, te los encuentras en una Champions League. Más que enseñanza, la verdad que me deja una enorme alegría, satisfacción, el poder haber tenido la posibilidad de tener una carrera deportiva que me permita rodearme o codearme de los jugadores más importantes del mundo, es un privilegio que pocos futbolistas se pueden dar. Bruno, fuiste parte de una generación dorada para los Pumas de la UNAM. ¿Nos podrías contar alguna anécdota de tu director técnico en aquel entonces, Hugo Sánchez, que además compartía contigo la posición de delantero, es un personaje polémico pero admirado a la vez? Sí, digo, Hugo Sánchez, hay quienes lo quieren y quienes lo odian, no tiene término medio. En lo personal tengo un afecto muy grande por él, entendiendo quién es, entendiendo la carrera que tuvo, quién es en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial. Si tengo que contarle una anécdota quizás curiosa, es que él normalmente cuando salía de los entrenamientos o cuando estábamos en los aeropuertos y le pedían a un autógrafo, él rara vez les daba autógrafos, sino que andaba con un fajo grande de fotos autografiadas, con su currículum, con sus copas, con toda su trayectoria. Entonces, él abría su saquito, sacaba su tarjetita. Muy práctico. Estaba preparado. Tenía todo calculado, ya tenía firmadas las postales. No, bueno. Así que eso le permitía resolver el problema automáticamente. Así es. Claro. Bruno, entiendo que te dicen barullo. ¿Qué es barullo? ¿Por qué? Y si eres tan amable, contarnos una anécdota de tus concentraciones, algo que te genere gratos recuerdos. Barullo. Bueno, barullo me pone el apodo Norberto Scoponi y José Luis Calderón, jugadores que han jugado aquí en México. Estuve de compañero independiente y de un día para otro, por mi forma de jugar, por mis piernas, como las utilizaba, ellos decían que hacía mucho barullo. ¿Se puede decir desmadre? Sí, sí. Claro, todo lo que tú quieras puedes decir. Mucho quilombo, exactamente. Entonces, por la forma embarullada de jugar que a veces tenía, me pusieron barullo. Y bueno, ya me quedó, después lo tuve Scoponi como entrenador asistente en Atlas y ya lo hizo público en Atlas, entonces el fútbol mexicano se enteró automáticamente de mi apodo. Y una anécdota, ¿me decías? Algo de tus concentraciones que te haya generado gratos recuerdos. De mis concentraciones que me haya generado gratos recuerdos. Alguna travesura, algo que no se cuenta mucho, pero sabes qué pasó. Es que las que no se pueden contar, no se pueden contar. Bueno. Y menos en la televisión. Pero sí te puedo decir que eran muy divertidas. Que como se ve por ahí con Messi, Neymar, que se ven muchas imágenes que jugaban a la play. Nosotros, digo, era un instrumento que viajaba con nosotros a cualquier lado. O sea, cualquier concentración y en cualquier sitio era bueno para jugar un partido de play. Entonces nos pasábamos horas con Ailton, con Leandro, con Toño de Nigris. Kikín, 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 Fonseca, todos jugadores con los que compartí mucho tiempo, con los que generamos una amistad muy grande y con los que la verdad nos divertíamos muchísimo jugando a la play. En las concentraciones, además de hacer alguna travesura en las camas, en los picaportes, etc. Y algunas otras. Bueno, y Bruno, ¿qué fue lo que te impulsó a incursionar en el automovilismo tras tu retiro como futbolista? Lo que me impulsó fue que tengo un concuño que es piloto profesional de carreras en Argentina. Entonces empecé a ir a las carreras mientras jugaba al fútbol. Empecé a probar los carros. Cada vez que tenía vacaciones me subía con él a algún auto a probarlo y me picó el bichito. Entonces cuando terminé mi carrera de futbolista, me invitó a participar de una carrera con amigos. Me fue bastante bien, terminé tercero en la carrera y me piqué. Y dije, bueno, voy a correr la primera fecha del campeonato. Y ya la primera fecha del campeonato salí cuarto y dije, bueno, voy a correr otra más. Y terminé corriendo cuatro años. Bueno. Con la suerte de mejorar, tuve la posibilidad de salir campeón. Wow. Y bueno, fueron cuatro años que me divertí muchísimo en el automóvil. Oh, excelente. Y bueno, ha llegado el momento de irnos a un corte comercial. Esto es Master TV. No le cambien. Ven a jugar y a divertirte en Viva la Navidad. Juegos mecánicos, circus, Christmas shows y muchas sorpresas. Del 20 de diciembre al 7 de enero en el centro comercial Patio Mérida. De lunes a domingo a partir de las 5 de la tarde. Todas las atracciones son gratuitas. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Y nos vemos. Y nos vemos. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! Hace unos meses un periodista argentino hizo lamentables críticas al fútbol mexicano, pero ¿qué fue lo que te motivó alzar la voz y defender el fútbol mexicano? Lo que me motivó es la injusticia. Me molesta mucho la injusticia, no de los argentinos, la injusticia en sí. Y hablar sin tener conocimiento me molesta más todavía porque cuando das una opinión y podés fundamentar lo que estás diciendo, compartas o no, lo podés respetar, por lo menos. Tiene un respaldo. Un respaldo. Ahora, hablar y criticar sin tener ningún tipo de respaldo. El muchacho este, el periodista argentino, no conocía el fútbol argentino. Yo creo que nunca, incluso en el mismo comentario, desprestigiando el fútbol mexicano, decía que nunca vio más de un partido de México. Entonces digo, ¿qué tanto podés opinar si no viste el fútbol mexicano? Bueno, pero bueno, era su forma de periodismo, pero sí me molestó, sí sentí que por esta clase de argentinos, a muchos argentinos nos catalogan de una cierta forma, ¿no? Escuché muchas veces, argentino tenía que ser. Y yo vivo en México hace muchos años, desde el 2004, a pesar de que me fui cinco años a Argentina, siempre continué viniendo, tengo una hija mexicana. Amo las costumbres mexicanas, o sea, me siento mexicano, más allá de no cambiar mi acento y de seguir sintiéndome argentino. O sea, yo me siento feliz en este país. Entonces, hablaron mal de mi país, hablaron mal de la gente con la que convivo diariamente, hablaron mal de mi hija, porque mi hija es mexicana, juega al fútbol. Y digo, ¿qué sabe este tipo para opinar de esta forma? Entonces, me indigné, pedí disculpas en nombre de los que realmente, argentinos que amamos, queremos y conocemos a México, estaba muy lejos de la realidad. Era una tontería lo que había opinado, entonces sentía la necesidad de expresar mi disgusto ante esa situación. Bruno, sabemos que la Copa Libertadores es uno de los torneos más apasionantes en el fútbol. ¿Qué significó para ti el haber salido campeón con Boca Juniors en ese torneo? Como te decía de la Champions League, creo que, primero, el tener la fortuna de jugar en Boca Juniors, un equipo de los más prestigiosos en el mundo. Creo que junto al Real Madrid, Barcelona, Manchester, para este lado del continente es Boca. O River, pero sí hay una historia inmensa atrás de un club como Boca. Y me toca llegar a Boca con Riquelme, con Palermo, con Rodrigo Palacio, con Guillermo Barros Echelotto, jugadores que han marcado una época, una historia en Boca. Y bueno, tengo la fortuna de ser campeón de Copa Libertadores, junto con esa camada de jugadores inolvidable. Nada, fue un sueño. Fueron seis meses que para mí fueron un sueño. Que yo digo que algo habré hecho bien en esta vida, que me ha tocado tener fortuna y me ha tocado ser una persona afortunada en todos los ámbitos de la vida. Siento que soy una persona afortunada, que tengo esa suerte, por llamarlo de alguna forma, de estar en el momento indicado. Y eso creo que fue lo que me pasó en Boca. Llegué en un momento que tenía que llegar a Boca, porque hace diez años que Boca no ha vuelto a ganar una Copa Libertadores. Fue la última que se ganó. Y bueno, pertenecí a una camada y quedé dentro de la historia de uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Así que yo, nada, lo valoro como un sueño que pude cumplir como futbolista. Bruno, tú has sido de los mejores extranjeros que han pisado el fútbol mexicano. ¿Qué le falta a México para ser campeón del mundo? Creo que tocar los pies sobre la tierra. Yo no digo que México no esté para ser campeón del mundo. Hoy, seguramente no. Muchas veces se piensa o el periodismo cree o exige a México como si fuera una potencia mundial y realmente México no es una potencia mundial. Entonces, eso es muy difícil de poder valorar para que un equipo sea o cumpla las exigencias que el periodismo cree. ¿Tú crees que el periodismo nos confunde? El periodismo confunde, indudablemente. Confunde a la gente. Exige a un equipo que realmente no está para ser campeón del mundo. No, digo, sí puede luchar y jugarle de igual a igual a muchas elecciones. Pero si nosotros tenemos que pensar que le tiene que ganar a Brasil, que le tiene que ganar a Argentina, que le tiene que ganar a Alemania, que le tiene que ganar a Italia, que le tiene que ganar a España, que México puede estar arriba de esos, yo te digo no, es mentira. Pasará dentro de varios años si el trabajo y la concientización así lo deciden. Y bueno, ha llegado el momento de irnos a una sección muy interesante del programa en donde se habla de frente y sin rodeos. Y esto es De Cara a la Verdad con Rafa Rosado. ¿Qué tal amigos? Hemos llegado a la sección que le da sabor a este programa, De Cara a la Verdad. Bruno, te voy a ir mencionando una serie de palabras y tú me vas a contestar de una forma concreta y puntual lo primero que se te venga a la mente. Muy bien. ¿Estás listo? Listo. Comenzamos. Ascenso. Próximamente. Pumas, Toluca o Atlas. Pumas, Toluca y Atlas. Maradona. Un genio del fútbol. Yucatán. Mi casa. Sacrificio. Estar lejos de mi familia. Soberbia. Con lo que tenemos que convivir y trabajar para mejorar. Newell's. Mi padre y mi madre futbolístico. Gol. El éctasis de la vida. Selección mexicana. Gran futuro. Gran futuro. Venados. Un gran presente. Metas. El ascenso. Cristian Martinoli. Un personaje divertido del periodismo mexicano. Boca Juniors. Un sueño hecho realidad. Velocidad. Mi segunda pasión. ¿Pasión? El fútbol. Muchas gracias, Bruno. Ven a jugar y a divertirte en Viva la Navidad. Juegos mecánicos, circus Christmas shows y muchas sorpresas. Del 20 de diciembre al 7 de enero en el Centro Comercial Patio Mérida. De lunes a domingo a partir de las 5 de la tarde. Todas las atracciones son gratuitas. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Ahí nos vemos. Hola, soy Leslie Sarcoya y estoy para apoyarte. Seré gestora de tus problemáticas sociales. Y la voz de tu colonia ante las autoridades. Llama a Denuncia Ciudadana. Sintonícenos por Comunique Channel, canal 77 de ISI. Todos los lunes a las 8.30 de la noche. Y los martes, repetición a las 9.30. Recuerda, Denuncia Ciudadana y Leslie Sarcoya te apoyan. Nos vemos y ahora también nos leemos. Ya estamos de regreso en Master TV y nuestro invitado acaba de pasar por una prueba de fuego. ¿Cómo te sentiste, Bruno, en la prueba? Presionado. Presionado, pero creo que la pude librar. Superaste. Prueba superada. Perfecto. Y bueno, Bruno, recientemente se creó la Liga Mexicana de Fútbol Femenil. ¿Qué opinas sobre la promoción de este deporte entre las mujeres mexicanas? Feliz. Muy contento. Sí, la hacemos. Sí, de hecho fui a ver la final en Guadalajara, de Chivas y Pachuca. Fui con mis hijas a verla. Mis dos hijas mayores juegan fútbol. Así que no podría no gustarme la idea de que fueran jugadoras de fútbol y que lo puedan disfrutar. Estoy feliz del apoyo que se le ha dado, de la difusión que se le ha dado, de que todos se han sumado a la causa de fútbol femenil. Y yo igual, encantado de colaborar, de apoyar y ojalá que siga creciendo. Creo que hay muchísimo talento, que esto va a hacer mejorar mucho al fútbol mexicano, sin dudas que va a mejorar al fútbol mexicano femenil. Y yo encantado y ojalá vea a mis hijas en algún momento jugando al fútbol. Así será, seguramente. Así es. Bruno, una pregunta. ¿Quién es el mejor futbolista argentino de la historia? ¿Messi o Maradona? Es una pregunta que es muy difícil de contestar. Primero porque son dos jugadores que han jugado en épocas diferentes. Entonces la comparación es muy complicada. O deberíamos poner a Messi en la época de Maradona y traerlo a Maradona en esta época. Y yo creo que los dos seguirían siendo genios del fútbol. Yo amo a Maradona y amo a Messi. Entonces es muy difícil poder decirte que uno de los dos es mejor. O sea, si me dirías Maradona-Ronaldo, Maradona o Messi-Ronaldo... Diferentes épocas. Quizás, no sé, Di Stefano lo pones, pero son siempre diferentes épocas. Entonces, cada uno creo que fue el mejor en su época. Yo creo que hoy Messi, sin dudas, es el mejor jugador del mundo desde hace muchos años. Y continuará siendo el mejor jugador del mundo durante muchos años más. Yo no creo que Ronaldo esté a la altura de Messi en cuanto al nivel futbolístico. Sí, al nivel goleador y de títulos, pero no al nivel futbolístico. Lulo, después de algunos torneos sin liguilla, llegas a la dirección técnica de Venados y clasifica el equipo nuevamente a esta instancia. ¿Cuál fue la clave para lograr este objetivo? La clave creo que es la unión que logramos conseguir. El proyecto del club, de Rodolfo Rosas, creo que los jugadores entendieron rápido el mensaje nuestro. Adoptaron la metodología que nosotros propusimos, las formas que nosotros propusimos. Se generó un ambiente muy bueno, de gran trabajo, de mucho sacrificio, de mucho compromiso. Y yo no tengo duda que más allá del fútbol, en cualquier emprendimiento, cuando hay unión, cuando hay compromiso y hay esfuerzo mancomunado, los resultados se dan. Y esto es lo que nosotros hemos logrado a raíz del trabajo en equipo que hemos propuesto. Y Bruno, yo quisiera preguntarte, ¿qué papel juega el liderazgo sobre la cancha de fútbol? Sobre todo en partidos importantes. El liderazgo creo que hoy ha tomado una importancia muy grande. Hace unos años los equipos normalmente se veían mejores cuando estaban uno mejor que otro físicamente. Entonces se trabajaba mucho en la parte física. Hoy se ha equilibrado la parte física y prácticamente todos los equipos entrenan y compiten a un mismo nivel. Después pasó a la parte táctica. El que mejor tácticamente trabaje y el que más inteligente y no sé qué, hacía diferencia. Hoy la parte táctica también se ha emparejado mucho. Yo creo que la parte mental hoy es el factor desequilibrante en cualquier carrera, en cualquier profesión. Si nosotros somos capaces de estar fuertes mentalmente, si somos capaces de seguir a nuestro líder y de que el mensaje de nuestro líder sea positivo. Que el mensaje de nuestro líder nos permita desarrollar a nosotros como personas y como profesionales no seguir como máquinas un lineamiento, sino que respetar un lineamiento pero tener la capacidad de crear para poder sacar lo mejor de nosotros, creo que eso es el liderazgo y creo que es determinante en la vida de las personas. Yo así lo creo. Exactamente, y en todos los ámbitos. A ver, te pregunto. En el fútbol mexicano, ¿qué piensas de la regla 9-9? Y platícanos un poquito al respecto para los que no están enterados del tema. La regla 9-9 dice que puede haber 9 jugadores extranjeros dentro de un mismo partido. Primero, tú puedes tener 15 extranjeros pero solamente vas a poder tener en la alineación o en la convocatoria de 18 jugadores 9 extranjeros. No estoy de acuerdo con la regla 9-9. No creo que sea algo que ayude a México ni a los futbolistas mexicanos. Creo que se les impide, se les corta la posibilidad de trabajo. Ahora, muchos dicen que la regla 9-9 se crea porque los valores de los jugadores mexicanos eran exageradamente altos. Entonces, al tener la posibilidad de traer extranjeros que vienen por un costo mucho menor, el jugador mexicano iba a bajar su costo. Yo no creo que sea esta la forma ni este el camino para bajar el costo de un jugador mexicano. Yo creo que los clubes deben encontrar la forma de bajar costos de que futbolistas mexicanos tengan mejores condiciones de trabajo. Pero no se debe solucionar con la llegada de muchos más extranjeros. Esto lo que hace es abrir la posibilidad de que extranjeros de menor calidad lleguen al fútbol mexicano y tapen la posibilidad de crecimiento de futbolistas mexicanos. ¿Esto ocasiona que se fraccione un club? ¿Que se fraccione en qué sentido? ¿El vestidor? Los jugadores, el vestidor, el ambiente. A ver, yo creo que se ha abierto tanto el mundo que ya prácticamente, digo, un extranjero, un mexicano, somos todos, como yo les digo a mis jugadores, muchachos, acá no tengo ni argentinos, no tengo ni mexicanos, ni yucatecos, ni tengo de chilango, yo tengo jugadores de fútbol. Y el que no entienda esto, no va a funcionar conmigo. O sea, acá hay jugadores de fútbol, no importa la nacionalidad, no importa dónde naciste, no importa tu estrato social, o sea, eso no es lo importante. Lo importante es que entendamos que somos un grupo y que buscamos un mismo objetivo. Y que de cada quien lo mejor. Y que cada uno debe dar lo mejor. Claro. Hacer equipo. Así es, y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Agradezco nuevamente tu presencia, Bruno. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos un huequito en tu agenda y venir al programa. Muchas gracias a ustedes. Guillermo, ¿algún mensaje final que nos quieras dar? Pues muchísimas gracias, Bruno, gracias Julián y gracias María José. Como siempre, un placer compartir foro con ustedes. Muchísimas gracias. Pues les esperamos el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por Comunique Channel, canal 77 de Easy. Hasta la próxima.